Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro Yo les traigo un nuevo video de la colección Disney Manga En este caso tenemos la entrega número 6 Pero antes de continuar quiero agradecer muchísimo a la gente de Colecciones La Nación Por haberme dado esta entrega para que la veamos en el canal Y como siempre en la descripción van a encontrar los links a sus redes sociales, a su página web Van a poder ver esta y otras colecciones que tienen disponible Y también hacerles alguna consulta si es que tienen sobre las colecciones Así que muchísimas gracias a la gente de Colecciones La Nación Y bueno ahora si vamos a arrancar con esta reseña Tenemos el tomo número 6 de la colección Disney Manga Y se trata de Grandes Héroes en esta parte 1 Porque viene dividido en dos partes esta historia Y bueno acá tenemos esta edición Vamos a ver los detalles Tenemos como siempre Laka sectorizada en el título Y personajes Que bueno como verán en esta portada es bastante Porque tiene un gran dibujo con los personajes Bueno vemos el título Tenemos el número 1 Como les dije son dos tomitos Y acá vemos al mangaka que se llama Haruki Bueno Y bueno vamos a pasar al lomo Ahí podemos ver un poquito la información del lomo Y la contratapa que tiene este diseño con esos dibujitos Acá tenemos la descripción Si quieren pueden poner pausa y leer Y bueno acá vemos los logos de Blaze Bot Manga Tenemos manga vértice Los dos códigos de barras No sé por qué tiene dos hasta el día de hoy Pero bueno con dos códigos de barras Y nada más Vamos a arrancar a ver el tomo por dentro Acá tenemos unas palabras del mangaka En la solapita Vamos a sacarlo Así vemos la sobrecubierta Como se ve completa Acá vemos las solapas Con este dibujito Y el tomo se ve de esta manera Con esta imagen que la verdad está muy linda Está bueno el diseño que eligieron Tenemos por acá el lomo Y esta parte de la contratapa Así que nada vamos a poner la sobrecubierta Y vamos a revisar un poquito más este tomo por dentro Y bueno acá arrancamos con la primera imagen Que es la misma que tenemos en la tapa Ahí podemos ver como arranca este manga No tenemos ningún índice ni nada por el estilo Pero bueno arrancamos acá con el capítulo 1 El sueño de Hiro Y podemos ver un poquito de esta historia Ya lo pude leer Y la verdad es que no me acuerdo tanto de la película La vi creo que una sola vez Me gustó pero no volví a verla Pero bueno de lo poco que me acuerdo Tiene diferencias No es que es exactamente igual Si va por el mismo lado Están los mismos personajes Y más o menos se conecta a lo que es la película Pero hay diferencias que se notan Hay una gran diferencia en cuestión del hermano de Hiro De lo que le pasa al hermano Que creo que va a afectar un poquito el final del manga Pero bueno no sé No es que sea algo malo ni bueno Simplemente son algunas diferencias entre la película y el manga En cuestión de dibujo me gusta Tiene un estilo muy de manga Y me gusta Y me gusta Está agradable No es que esté mal ni nada Está bueno Ahí podemos ver algunos Algunas viñetas Algunos dibujos Y bueno Vamos a ir pasando Así pueden ver Es un tomito con Con bastantes páginas No es de los finitos Y nada Ahí vamos a ir viendo un poco A la relación de Hiro con Tadashi Con su hermano Y como se origina todo esto de Vimax Y bueno Todo lo que va pasando en la película No voy a contar demasiado Porque Creo que Para el que no vio la película Está bueno Ver un poquito de la historia en este tomo Igualmente como les dije Tiene algunas diferencias Acá por ejemplo La más importante Con Tadashi Bueno voy a pasar Así no se ve exactamente Todo lo que pasa Y acá arranca El capítulo 3 En realidad El 2 No sé en dónde era Que terminaba Pero bueno En sí no es que tiene portada Simplemente tenemos Esta página que divide Y arranca el otro capítulo Y bueno Tenemos todo el capítulo 3 Y al final Antes de que termine Este manga Tenemos un capítulo Especial Que Creo que es este A ver En dónde era que decía Acá Capítulo especial El nacimiento de Vimax Ahí podemos ver Donde Vemos un poquito de De En realidad Esto está más dirigido A Tadashi Y como creaba Vimax Pero también vemos a Hiro Cuando era chiquito Así que Está bueno Es interesante Así que nada Ahí vamos pasando Vamos a llegar Hacia el final Tenemos esta imagen Que no entiendo Por qué Está doble Pero bueno Ahí tenemos de nuevo Dos páginas Con esta imagen Tenemos esta otra Ilustración al final Todos los datos Legales De la edición Y también por acá Quienes son los realizadores De este Manga Vemos que tiene 192 páginas Y bueno Nada Acá podemos ver Todo Tenemos El sentido de lectura De este manga Como todos los mangas Y nada Está bueno La verdad que me gustó Es entretenido Vale la pena Se siente como Como una historia Como un shonen Así que está bastante bien Queda bien en el estilo manga Y como les dije No me acuerdo demasiado De la película Sé que hay diferencias Pero no es que sean malas Ni buenas Simplemente son Cositas que van pasando De otra manera En este manga Pero que vale la pena Para los que les gustó La película Creo que está bueno Para poder ver Estas diferencias En el tomo Así que nada Espero que les haya gustado Este video Espero hacer reseña De los últimos tomos Hay un tomo Que no salió En la colección Y no va a salir Pero si lo va a sacar En Black Cat Studio Más adelante Es una editorial Y nada Espero poder Traer los otros tomos Para que los veamos En el canal Porque la colección Está bastante linda Y simplemente Quedan las continuaciones De algunos tomos Como Toy Story 2 Queda el segundo tomo De Grandes Héroes Y el segundo tomo De Piratas del Caribe Así que sí o sí Quiero traerlos al canal Porque ya Les traje la primera parte Así que nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Gracias!